¿Qué es lo dicho por el senador Larios? ¿Qué es lo dicho por el senador Larios? ¿Qué es lo que nos va a resolver el poder judicial? A mí me parece realmente, digamos, no responder al trabajo que uno viene a hacer aquí. El debate que estamos planteando, independientemente de la resolución que pudiera o no tener la Corte, es… nosotros hemos acudido al espíritu del debate original que tuvimos varios senadores de la Constitución y ahora, acudiendo a esa misma argumentación, queremos plantear un argumento que inclusive oriente mucho más el tema del debate constitucional. Entonces, a mí me parece, compañeros y compañeras, que hay que dejar eso puesto. Y sí le pido, senadora, y le pido con todo el cariño que yo le tengo al senador Larios, que llevemos esta discusión en esos términos. Porque parece ser que cuando intervenimos se asume esta posición de es que quieren dilatar. Señores, pues estamos aquí precisamente para discutir el tiempo que nos toque discutir. Yo le pido, presidenta, porque se vuelve muy incómodo pedir la palabra para un argumento que a mí me parece importante, tal vez a ustedes no, pero a mí me parece importante dejarlo inscrito aquí en la facultad del debate. Entonces, sí le pido de la manera más respetuosa que si hay posibilidades de seguir argumentando, hay argumentos a favor, hay argumentos en contra, pero me parece que estamos dando un debate de calidad, que lo continuemos.